Muy buenas noches, iniciamos una nueva entrega de Lenis García Opiniones. Siempre muy feliz de que nos acompañes cada semana y por supuesto agradecida de Dios porque nos brinda el honor de compartir con todos ustedes. Hoy en Opiniones, a propósito de que nos acercamos a la contienda electoral y desde lo adelante vamos a estar conversando con diferentes figuras del ámbito político, candidatos y personas ligadas a este proceso electoral. Hoy nos acompaña Víctor Gómez Casanova, quien aspira a candidato a diputado por la circunscripción número uno. Con él conversaremos sobre sus propuestas, pero también de los temas que gravitan en el escenario político nacional recientes de esta semana, muy convulsa por cierto, en el ámbito electoral. Así que acompáñanos, mantén la sintonía con nosotros. Pero antes de que iniciemos esta entrega, quiero reiterar la invitación a que sigan nuestras redes sociales, como pueden ver en pantalla, arroba Lenis Opiniones y mis redes sociales personales, arroba Lenis García G. Iniciamos de inmediato esta entrega. Espero que se mantengan con nosotros. La cartografía censal es la técnica especializada en elaborar mapas y levantar información precisa de calles, avenidas, aceras y caminos vecinales, viviendas, edificaciones, escuelas, clínicas y hospitales. Salones de belleza, colmados, industrias, locales comerciales, oficinas gubernamentales y todo lo que existe en un territorio determinado. Con el objetivo de diseñar políticas públicas que contribuyan al desarrollo nacional. Porque con mejor estatus forjaremos mejores vidas. Víctor Osvaldo Gómez Casanova es político y comunicador dominicano, hijo del ex canciller y doctor Víctor Gómez Pellez y la señora Carmencina Casanova. Su formación académica y pasión por la comunicación lo llevó a trabajar en programas como el Gobierno de la Mañana de Z101 por 10 años y actualmente es productor del Sol de la Mañana de Sol 106.5. En el 2010 fue electo como diputado, resultando el congresista más votado de su demarcación y uno de los tres diputados más jóvenes del país. En 2016, a través del decreto 246-16, es designado por el presidente Danilo Medina como director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana. Actualmente, Víctor Gómez Casanova se presenta como candidato a diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Y hoy en Lenis Opiniones conocemos más sobre sus iniciativas. Bueno, como les decía, hoy conversamos con Víctor Gómez Casanova en su rol de candidato a diputado por la circunscripción número uno del Partido Revolucionario Dominicano. Víctor estuvo hace poco con nosotros y hablábamos en ese entonces de cómo el COVID había impactado a su familia, pero también de las funciones ante la Autoridad Portuaria Dominicana. En esta ocasión es un tema totalmente distinto. Así que, Víctor, bienvenido una vez más a Opiniones y vamos a hablar este cambio. ¿Por qué de repente esta candidatura a diputado? Nuevamente, porque ya fuiste diputado. Muchísimas gracias. Buenas noches y bienvenido. Gracias, buenas noches. Encantado de compartir con vosotros como siempre. Te cuento que fue una decisión tomada faltando apenas 35 días para las elecciones del 5 de julio próximo porque yo estaba concentrado en trabajos como director de Autoridad Portuaria y miembro de la Comisión de Alto Nivel para el Control y la Prevención del Coronavirus. Pero el ingeniero Miguel Vargas nos llamó, nos presentó unas encuestas que habían encargado en el Distrito Nacional, nos manifestó su interés de que nosotros fuésemos incluidos en la lista de candidaturas para diputados por la circunstancia número uno de aquí de la capital. El PRD va aliado al PLD a nivel presidencial y a nivel senatorial. Pero a nivel de diputados, nosotros estamos presentando nuestra propia lista de candidaturas distinta a la de los partidos aliados. Entonces, conversamos con el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, presentamos nuestra licencia, como manda la ley, en el artículo 139 de la Ley de Región Electoral del 19. Y recuerdo que conversamos con el presidente el viernes 29 de mayo y el domingo 31 de mayo, que era el Día de las Madres, pues ya después de haber tomado licencia, hicimos público el anuncio de nuestra aceptación y postulación como candidato a diputado y tenemos ya hoy 12 días, 13 días como candidato a diputado y nos faltan 21, 13 más de trabajo. Muy bien, Víctor, algunos dicen que la licencia tú la habías tomado por las presiones que estaba haciendo el partido de oposición. ¿Qué tan cierto es eso? No, porque yo no había hecho campaña, yo no estaba haciendo campaña, yo estaba concentrado en mi trabajo como director de autoridad portuaria y trabajando con el tema de evitar los cruceros que llegaran al país con pasajeros sospechosos de coronavirus. Estábamos trabajando en los puertos dentro del estado de emergencia para que se hicieran las operaciones, porque a través de los puertos es que entra todo el abastecimiento de combustible, de medicinas, de alimentos a todo nuestro país, a toda nuestra gente. Entonces estuvimos trabajando y también en la repatriación de muchos dominicanos y dominicanas que estaban parados en distintos puertos y que entraron al país a través de varios barcos que vinieron en una asistencia humanitaria. Yo no estaba haciendo campaña, yo estaba concentrado en mi trabajo hasta el domingo 31 de mayo, que fue cuando oficialmente anunciamos nuestra candidatura y de eso el país es testigo. Nadie había visto ni un anuncio mío, ni una valla mía, ni una actividad política mía. Yo estaba concentrado en mi rol de funcionario gubernamental. Muy bien. Víctor, y la competencia está dura en la circunscripción número uno, muchas caras nuevas, mucha gente joven por todos los partidos. De hecho, el PRD, el PRD, hay que reconocer que lleva una propuesta a nivel de candidatos a diputados también con personas de los medios, personas muy reconocidas, pero también diferentes profesionales de áreas destacados, algunos amigos, allegados. Y me parece que es un buen momento que vive el país en ese sentido, de que necesariamente se hablaba de un relevo y creo que se están dando las condiciones para que por lo menos a nivel del Congreso, sí se dé un relevo que los jóvenes puedan tener mayor participación. ¿Tu parecer y si no te presiona un poco con relación a las competencias que se dan y hasta en pocos días ya de las elecciones para la contienda del 5 de julio? Claro que sí, Lenis. Claro que sí. Es una competencia muy interesante. Hay una propuesta muy dispersa, muy equilibrada, muy variopinta. Y creo que eso es muy positivo, no solamente para la circunscripción número uno del Distrito Nacional, sino para el país. Hay jóvenes. Bueno, yo te diría, Lenis, déjame ver, mira, son siete propuestas porque están los seis candidatos del PLD, los seis candidatos del PRM van 12, los seis candidatos del Partido Reformista y Fuerza del Pueblo van 18, los seis del PRD son 24, los seis del PDI, del Partido Demócrata e Institucional, son 30, los seis de Alianza País, 36, y los seis del Partido Nacional de Voluntad Ciudadana, del PNBC, son 42. O sea, hay siete listas, siete propuestas, que multiplicado por seis son 42 hombres y mujeres que estamos aspirando. O sea, que la circunscripción uno tiene una oferta muy variada y que es muy positivo. Y de esos 42, hay dos diputadas que están actualmente en ejercicio buscando la reelección en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana y quien te habla que aunque no es una reelección porque no estoy en el Congreso actualmente, pero sí ya lo estuve. O sea, iría por un segundo mandato, aunque no fuera consecutivo. O sea, que de esos 42, nosotros tres tenemos experiencia legislativa previa. Los demás 39 son aspirantes por primera vez. Algunos no, algunos ya han aspirado. Pero lo que te quiero decir es que es una experiencia joven, con hombres y mujeres muy capaces, que me merecen mucho respeto, tanto a lo interno de mi partido como en los demás partidos políticos. Tengo ahí muy buenos amigos y amigas. Y yo creo que eso es enriquecedor y que eso es muy positivo y muy importante, no solamente para la circunscripción número uno del Distrito Nacional, sino para el mensaje que se manda a nivel nacional en cuanto a la calidad de la competencia electoral y sobre todo para el fortalecimiento y desarrollo del sistema político, de nuestro sistema político. Y yo creo que es muy positivo. Qué bien, Víctor. ¿Cómo tú calificas o evalúas tu desempeño como diputado cuando tuviste la ocasión de que el pueblo te dio ese privilegio? ¿Y cuáles cosas tú entiendes diferentes o que tú puedas aportar en este momento que no lo pudiste hacer cuando tuviste la experiencia la vez pasada? Te cuento, Lenis, que es una experiencia completamente diferente, empezando por el enfoque de la campaña. Cuando yo aspiré por primera vez hace 10 años, yo aspiré en el 2010, te cuento que al no haber yo sido nunca legislador, pues yo tenía una visión muy distinta a la realidad que me tocó vivir dentro de la Cámara de Diputados. Yo recuerdo que mis principales propuestas estuvieron concentrados en temas de mujer. Yo recuerdo que presenté una iniciativa para rescatar lo que es la autoestima, elevar la autoestima y trabajar el valor de la mujer, que tenía la intención de redirigir ciertos fondos de distintas instituciones a provocar un programa de autoestima emocional de que la mujer dominicana sintiera una política pública de parte del Estado en elevar su valor. Tú sabes, Lenis, y tú como mujer me podrás comprender mucho mejor. La mujer siempre se deja de último. La mujer se ocupa primero de los hijos, de sus esposos, de sus casas, de sus responsabilidades laborales, de sus hermanos, hasta de sus amistades. Y cuando termina ya de complacer a todo el mundo, entonces abre la nevera y la despensa a ver qué hace falta para entonces hacer la lista del supermercado. Siempre la mujer encuentra algo que hacer para dejarse ella de último. La mujer siempre se queda de último para ir al salón, para arreglarse las uñas, para comprarse alguna ropa, para dedicarse a un spa. O sea, cuando a la mujer le toca... Es porque ya terminó de cumplir con todos los demás seres humanos o todas las demás situaciones. La mujer se ocupa de que la ropa del esposo esté limpia, planchada, de que la casa se haya barrido y trapeado, de que se haya hecho la cocina, el desayuno, el almuerzo, la cena, de que se haya hecho la compra en el supermercado. Entonces, eso viene mucho de la crianza, de la educación, porque son las propias mujeres que cuando educan a sus hijas, como que le meten ese chip en la cabeza. Yo recuerdo también que se logró la... Debemos de ir educando ya con otra visión. Yo, de hecho, estoy haciendo mi parte, lo poquito que puedo hacer con mi hija, porque no debe ser realmente. La discriminación comienza con nosotras mismas. Lenis, el machismo, la principal promoción del machismo, lo hacen ustedes las mujeres, como madres. Lamentablemente. Porque Lenis, si tú tienes dos hijos, un varón y una hembra, cuando el varón tiene dos o tres novias, tú le dices a tus comadres y a tu círculo de amistades y a tus vecinas, amarren sus gallinas, que mi gallo anda suelto, y tú como madre, o la mayoría de las madres, les celebran a los hijos que gusten, que sean atractivos, que tengan varias novias. Sin embargo, cuando tienes una hija, no, espérate, que con un celo y un cuidado, que no puedes salir... Y tú no tienes edad todavía y tú no puedes salir. Esas no son cosas de niñas, eso es de varones, entre otras cosas. Exactamente. Recuerdo también, Lenis, una iniciativa que me siento muy orgulloso de haberla promovido y que fue aprobada en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con que las empresas del sector privado, a través del Conep, tengan que incentivar, motivar y asistir a sus empleadas para que todos los años, en el mes de octubre, se hagan su mamografía, su prueba para el cáncer. Recuerdo esa iniciativa, Víctor, sí. Que de hecho tuvo mucha acogida en los medios también. Claro. Recuerdo también, Lenis, que trabajamos con el tema del 4%. Recuerdo que en una sesión fui muy criticado porque llevé mi sombrilla amarilla y la saqué en el medio del hemiciclo cuando estábamos con la lucha del 4% para la educación. Recuerdo también... Sí, pero ahora a Botello no querían dejarlo que entrara con el cartel para el 30% de la AFP. Entonces, ¿será que aquellos incidentes o aquella experiencia contigo fue la que provocó que se tomaran medidas hacia futuro? Bueno, no sabría decirte, pero recuerdo que causó mucha sorpresa porque nosotros, en ese momento, recuerdo que me reuní con varios, María Teresa Cabrera, recuerdo que conversé con María Teresa Cabrera, con el Centro Juan 23. Yo conversé con varios de los líderes del movimiento del 4% y entonces conseguimos unas sombrillas amarillas y las entramos y las abrimos en el hemiciclo. Recuerdo que María Cabral fue documental y lo vivimos. Fue una jornada muy... Pero la jornada es completamente distinta. Yo veo esto como un reto para presentarle a mi ciudad, a mis conciudadanos aquí en la capital, una propuesta que hemos resumido en una terminología, en una plataforma que se llama Gobernanza RD. ¿Qué es Gobernanza RD, Lenz? Gobernanza es gobernar con la gente, trabajar recibiendo las propuestas, las ideas, las inquietudes. No importa tu partido político, el candidato de tus simpatías, no importa tu religión, tu preferencia sexual, tu nivel socioeconómico, no importa. Lo que debe importar es tu interés por mejorar las condiciones de vida de tus conciudadanos. Entonces, en eso nos hemos concentrado. Entonces, Gobernanza es invitar a la gente, es participación ciudadana, porque nos gusta criticar mucho. A todos los dominicanos nos gusta analizar de política y criticamos. Pero criticamos allá arriba, en Caramá, en Los Blitzes, como si estuvieras moviendo un juego de pelota en las gradas. No, no, no. Vamos a meterlo al terreno de jugar si es tan fácil ahí adentro como se ve desde fuera. Entonces, no vale la pena criticar por criticar. Hay que acompañar la crítica con tu propuesta de solución para ese problema que tú estás criticando. Perfecto. Entonces, en la base de esa plataforma de gobernanza, hemos dividido nuestra propuesta en tres capítulos. Gobernanza de capital humano, gobernanza económica y gobernanza de infraestructura. Gobernanza de capital humano tiene dos puntos. Número uno, someter un proyecto de ley que prohíba el pago de la reinscripción anual en los colegios privados. Eso es una injusticia, eso es un abuso para el presupuesto familiar. Los colegios privados tienen que entender que la educación, nuestra constitución la consagra como un derecho fundamental. No se puede ver la educación de nuestros hijos como un negocio. Los colegios tienen la responsabilidad de iniciar el año escolar entre finales de agosto y principios de septiembre. Pero desde febrero y marzo, Lenis, ya tú empiezas a recibir una pequeña circular que dice, recuérdese que tiene que garantizar el pago de la reinscripción para el cupo de su hijo. Pero señor, no solamente pagar la reinscripción, basta financiar cinco y seis meses. Claro, tiene incluso que pagar, si no completo, un porcentaje importante de la colegiatura del próximo año. Lenis, y hasta te aplican mora por retraso. Correcto. Entonces, ven acá, cuando tú alquilas una casa, un apartamento, un local comercial, tú pagas dos depósitos y el primer mes por adelantado. Pero tú lo pagas una sola vez y ya, una sola vez y ya. Tú no pagas todos los años la reinscripción del contrato. De ese contrato. Entonces, tú te inscribes en un club deportivo, en un club social, en el club NACO, en el club Arroyo Hondo, en el Country Club, en la Casa de España. Y tú pagas una sola vez. Cuando te inscribes, tú pagas la inscripción. Pero todos los años tú no pagas reinscripción. Cuando tú vas a un gimnasio, por ejemplo, tú te inscribes en el gimnasio y pagas tu cuota todos los meses. Pero todos los años tú no tienes que pagar la reinscripción del gimnasio. Entonces, es injusto, es abusivo. Además, Lenis, yo no sé tú, pero yo cobro una vez al mes, final de mes, después de haber trabajado el mes. A mí no me pagan cuatro y cinco meses por adelantado. Por adelantado, ¿no? Y hacen un financiamiento. Tú le estás financiando porque ese dinero tú lo puedes usar para otras cosas. Sabes también, con el tema de los colegios, ya que lo vas a tocar. En este momento de crisis, yo de hecho, cuando comenzó este proceso, recibí denuncias de varias personas a través de mis redes sociales. De colegios que en el momento de la crisis le estaban cobrando la mora por haberse retrasado en el pago. A raíz de ese comentario, que me alegra muchísimo que nuestras voces lleguen a solucionar los problemas de las personas, esos colegios se retractaron. Bien, perfecto. Pero, ¿qué va a pasar ahora? ¿Para qué me cobras una reinscripción si ni siquiera sabemos si los niños van a volver a los planteles escolares? En este momento debería, desde el Ministerio de Educación, emitirse alguna resolución para evitar el pago de la reinscripción de este año escolar de manera particular. Yo sé que es un tema muy difícil. Estamos en un proceso electoral. Es muy... Yo dudo que esta decisión se tome. Pero también, desde aquí, una invitación a la sensatez de esos colegios. En mi caso, tendrán que devolvérmelo, porque ya yo tuve que pagarlo en febrero. Dennis, te cuento mi corazón. Un crédito, Víctor. Nos pudieran dar un crédito. Por mi amor, es peor. Oye esto que te voy a contar. Conversé con el ministro Antonio Peña Mirabal sobre esta problemática. Conversé con la señora Susana Michela, directora del colegio privado, del departamento de colegios privados, del ministro de Educación. Conversé con el señor Antón, presidente de la Administración de Colegios Privados de la República Dominicana. Y oye esto, Levi García. La Ley General de Educación no le permite al Ministerio de Educación regular las tarifas de los colegios privados. Por eso es que no hacen nada. Por eso es que todos los años la familia dominicana, los padres, nos vemos ya prácticamente resignados. Entonces, es como un rezago el pagar ese dinero para que no nos saquen a los niños de los colegios, para que no le hagan bully, para que no publiquen en listas de pagas de pago. Es un problema porque lo que pasa es que no hay una regulación. En el año 2000 se sometió a un proyecto de ley, la Ley 8600, y fue aprobada con la intención de regular las tarifas de los colegios privados. Pero, ¿qué pasó? Que la ley estaba condicionada a un reglamento que nunca ha sido emitido. Y entonces tenemos 20 años que esa ley es letra muerta porque el Ministerio de Educación no está facultado. Está de brazos cruzados. Atado, manitado. Entonces, en ese orden, nosotros también estamos tomando en cuenta lo siguiente, Lenis. No es solamente que te cobran reinscripción todos los años. No es solamente que te la cobran 5 y 6 meses por adelantado. Sino que además te aumentan la tarifa todos los años y tú tienes que pagar la mensualidad todos los años más elevada. Pero además de eso, tú no pagas una reinscripción. Tú pagas cuantas reinscripciones correspondan según la cantidad de hijos que tengas. Si tú tienes tres hijos, son tres reinscripciones que tú pagas. Pero además de ello, todos los años te aumentan el costo de los útiles escolares. Porque tú y yo, que no somos personas de mucha edad, somos jóvenes, pero ya estamos adultos. Tú y yo, yo estoy seguro que tú, al igual que yo, estudiaste con los libros de tus hermanos mayores. Claro. Siempre había un reciclaje. Eso hoy no se puede porque te ponen a rayar los libros. Pero Lenis, un libro de historia, por ejemplo, todos los años que Cristóbal Colón descubrió América y el año que lo descubrió otra persona. Víctor, pero mira, me encanta esa iniciativa y yo creo que si... Vamos a ver cómo resulta la composición de la Cámara de Diputados, pero he escuchado a otros candidatos que también abrazan esta propuesta. Y en ese punto, para que nos sigas contando sobre los demás ejes, es importante que la gente escuche y conozca tu propuesta. Y yo también quiero saber por qué Víctor quiere ser diputado nuevamente. Entonces, hay un punto que debes incluir si no lo tienes contemplado. Los colegios te cobran una cantidad X de alquiler por derecho al uso de los libros. Pero un alquiler de libros que me parece sumamente costoso e inapropiado, porque las licencias se pagan, tú las compras y tú pagas esporádicamente. Cómo cobrarte 300, 400, 500, 100, 200 dólares, dependiendo del colegio, todos los años por alquiler de libros. Y calcula que eso se lo cobran a cada niño, ni siquiera por familia. Cuando tú te inscribes, tienes que pagar ese concepto de alquiler de libros cuando son libros online. Entonces, introduce ahí también ese detalle que me parece un negociazo de muchos colegios. Así es, Lenis, pero algo más. Todos los años te incrementan el costo de uniformes, que lo venden ellos mismos en una gran cantidad de casos. Pero también ahora se han inventado un nuevo capítulo que se llama Gastos Extracurriculares. Que si un paseo al Jardín Botánico, que si un paseo al Acuario. Pero por Dios, y entonces, ¿para qué es todo el dinero que estamos pagando en la tarifa mensual? Entonces, es un tema que ha generado mucha aceptación y mucha identificación de muchos padres. Y no es una propuesta de Víctor. Esto se trata de Víctor. No es cuestión de Víctor diputado. Es para que los diputados seamos todos. Es para que todos tengamos el poder, el empoderamiento de presentar ideas. Eso es gobernanza. Esto no me lo inventé yo. Esto no es una iniciativa mía. Tal y como tú señalas, hay otros candidatos a diputados que también están de acuerdo con esta propuesta. Que incluso, primero que yo, han estado presentando esta propuesta. Y qué bueno que así sea. Y ojalá todos los que tengamos el honor de ganar y vayamos a representar a nuestro pueblo, a la Cámara de Diputados, también coincidamos porque vamos a necesitar del apoyo de todos para convertir esta propuesta en una realidad. Pero mira, también hay esto, Lenny. Hay una serie de enfermedades y una serie de condiciones especiales que padecemos los seres humanos que aquí en República Dominicana son contempladas dentro de los planes de cobertura de las empresas aseguradoras de riesgos de salud. Te voy a poner un ejemplo particular que lo viví, una experiencia propia. Yo me operé el año pasado de la cirugía bariátrica. Yo tenía muchos años en sobrepeso. Y yo fui complicándome. Mi estado de salud se fue deteriorando. Fruto de mi sobrepeso y de mi obesidad, yo empecé a sufrir de la presión. Ya yo estaba hiperpeso y tenía que tomar medicamentos. Yo empecé a sufrir de apnea del sueño. Y tenía que dormir con una máquina para que no se me fuera el oxígeno porque me ahogaba, no respiraba durmiendo. Yo tenía dolores en las extremidades. Yo tenía hiado grasa. Ya yo estaba prediabético. Y todas esas enfermedades iban convocados de mi sobrepeso. Cuando voy a decirle, no, que fue quien me operó, él me explica todo esto y entonces yo tuve que operarme para solucionar el problema de mi sobrepeso. Ya yo he perdido 112 libras en seis meses, siete meses hace que me operé. Entonces, cuando él me presenta la cotización, el costo de la operación, yo inmediatamente saqué mi carnet del seguro. Y él me dijo, no, el seguro no cubre la bariátrica. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque la obesidad no es una enfermedad. Es considerada como una operación estética. Estética, es correcto. Yo le digo, doctor, pero yo no me estoy operando para verme mejor. Yo me estoy operando por un tema de salud. Y a usted le consta, a usted lo sabe, que usted me está recomendando la operación. Y entonces, me dice él, Víctor, pero no es solamente el tema de la bariátrica. Aquí hay muchas personas con enfermedades, por ejemplo, terminales. Cáncer de lupus, cáncer de leucemia, temas de transfusiones, por ejemplo, diálisis. Tenemos situaciones también de condiciones especiales, que no son enfermedades, pero son condiciones especiales, como por ejemplo, el autismo, el síndrome de Down, la bipolaridad, trastornos, problemas neurológicos, trastornos de bipolaridad, trastornos de alimentación, diferentes trastornos. Que deben ser considerados como enfermedades o tratamientos necesarios con condiciones especiales, que cuestan mucho dinero. Claro. Víctor, te cuento que la parte psiquiátrica, psicológica, no está incluida, no está en cobertura en la mayoría de los seguros. Tenemos que hacer una pausa para que entonces, cuando regresemos, nos sigas contando sobre tus propuestas. Y además, quiero que hablemos un poquito de la agenda política local, a propósito de que se acercan los días, de todo lo que ha acontecido en esta semana, en la República Dominicana, en el plano político-electoral. Ya volvemos, ustedes manténganse con nosotros. Silencio. Es extraño tanto silencio. En el país de los bocinazos, las risas, el merengue y el saludo escandaloso. Pero si prestamos atención, hay otros sonidos que con el bullicio de la rutina se pierden. Aprovechemos y volvamos a escucharnos, a mirarnos, a compartir, a descubrirnos. Aunque no nos veamos, todos estamos presentes, preparándonos para salir hacia un futuro mejor. Detrás de cada puerta, junto a las ventanas, haciendo nuestra parte. Si nuestro mundo se hizo pequeño, nuestro esfuerzo y deseo de ayudar se hizo más grande. Juntos vamos a superarlo. Sentirnos hermanos. Vamos a sumar todas las manos para agradecer a los que hoy se sacrifican por nosotros. Y la espera será esperanza, la humildad nuestra enseñanza. Y sin máscaras volverán las sonrisas y sin guantes los abrazos y caricias. Por difícil que parezca esta crisis, la vamos a superar como lo hemos hecho antes. Con Dios marcharemos y como dominicanos triunfaremos. Triunfaremos. Bienvenidos a los 5 o más. Esta semana conoceremos 5 iniciativas que pretenden impulsar diferentes candidatos a diputados de cara a las elecciones del 5 de julio, presentadas por los propios candidatos a diputado. E iniciamos con Jacinta Esteves, candidata a diputada por el PLD para Santo Domingo Este, circunscripción número 1. En la posición número 1. Trabajar con la familia. La familia es la primera sociedad que pertenecemos cuando llegamos al mundo. En la segunda posición. Queremos apoyar a los jóvenes en mi primer empleo. Como dice nuestro candidato Gonzalo Castillo, mi primer paso. En tercer lugar. Como modificar la ley de educación, la 66-97. Fíjate, yo soy maestra. Realmente es el maestro después que pasa 30, 40 años de servicio. Cuando se retira, entonces ya jubilado, le quitan su seguro médico. Eso no es posible. En segundo lugar. Necesitamos más politécnicos en todo el país, pero muy especialmente en Santo Domingo Este, para que nuestros jóvenes, cuando salgan batalleres, salgan preparados ya con una carga técnica que les permita poder iniciar un trabajo. Y en primer lugar. Otra iniciativa será el cuidado del medio ambiente. Estamos nosotros mismos destruyendo el planeta. Y eso debe comenzar por los centros educativos. Hasta aquí, los cinco más para Lenis García Opiniones. Continuamos conversando con Víctor Gómez Casanova, aspirante a diputado por la circunscripción número uno. Víctor, me gustaría brevemente que nos completes los dos ejes fundamentales de tu propuesta, para que luego abordemos también otros temas de interés, que entiendo que ahora todo candidato debe tener una respuesta, una posición sobre temas, por ejemplo, como el 30% de la AFP, que el pasado viernes generó mucho alboroto, polémicas a lo interno del Congreso, y que finalmente fue aprobado en primera lectura la propuesta presentada por el Partido Reformista en la persona del diputado Botello, el matrimonio igualitario, qué piensas tú sobre esto, el matrimonio infantil, el aborto, y algo que es el tema de prioridad de nuestro país y del mundo, la crisis COVID. ¿Qué has pensado tú como diputado? ¿Qué cosas tú crees que puedes hacer desde el Congreso, desde un curur en la Cámara de Diputados, para contribuir en esta crisis que nos va dejando la pandemia del COVID-19? Ese precisamente es el segundo eje de nuestra propuesta de gobernanza, gobernanza económica. El país necesita recuperarse económicamente después de esta pandemia. Para recuperar, la principal fuente, el fundamento para nuestra recuperación económica es el comercio electrónico, el e-commerce, la economía naranja. Ya con estas medidas de distanciamiento social y por la amenaza de la pandemia, hay importantes empresas, por ejemplo, puedo mencionar aquí en Santo Domingo, en República Dominicana, La Sirena, Plaza Nama, Mercado Nacional, Centro Cuesta, Supermercado Bravo, ya están trabajando para que Distribuidora Corripio, para que sus tiendas tengan una modalidad de compra totalmente igual. Que tú puedas entrar desde una aplicación en tu celular o a través de tu laptop o en una PC o en una tableta y puedas abrir las cámaras que han sido instaladas de manera estratégica, ubicadas especialmente. Ver las góndolas, las diferentes áreas de los departamentos de las tiendas, escoger tu producto con un mouse de manera virtual desde la pantalla de tu dispositivo móvil, darle clic, entonces te sale la leyenda, qué tipo de producto, cuándo fue distribuido, qué precio tiene, etc. Y entonces hacer como hacemos cuando compramos en Amazon, llevarlo al carrito, después no lo cobran a través de una transferencia bancaria, electrónica o de un descuento o de un pago de crédito y me lo llevan a mi casa sin yo haber salido de mi casa. ¿Por qué? Porque si vemos estos meses de la pandemia, Janice, por ejemplo, fíjate tú, Uber Eats, Hugo, Pedidos Ya, Globo y transacciones comerciales a través de YoYo, a través de Carnet, a través de Azul, han sido las empresas que mayor operaciones han tenido en todo esto, porque como estábamos en la casa trancada, teníamos que pedir y era o pick up o delivery. Y estas empresas hacían los servicios de delivery. Entonces, tú puedes creer, Lenny García, que en la República Dominicana hay una ley general de telecomunicaciones, tú que eres abogado, y esa ley general de telecomunicaciones regula todo el aspecto radiofónico, de la televisión y todo lo que tiene que ver con tecnología en el país. Y tú puedes creer que la ley de telecomunicaciones, que regula todo lo que tiene que ver con tecnología en el país, no menciona la palabra internet ni una sola vez, ni una sola vez. Esa ley ya ha quedado desfasada en función de los avances de las telecomunicaciones, de la tecnología. Ya estamos en la cuarta era de la revolución industrial y esa ley es de cuando estábamos en el trance entre la segunda y la tercera. O sea que amerita una revisión urgente. Necesitamos renovar esa ley, actualizar esa ley, modernizar esa ley y al mismo tiempo generar otras propuestas legislativas para fomentar y desarrollar el e-commerce y el comercio electrónico. Claro. Víctor, y con relación al e-commerce, y ahora que hablamos de propuestas también, en este sentido, se ha abogado por grabar las operaciones comerciales que se dan a través de e-commerce, es decir, a través del uso de la tecnología en sus diferentes ámbitos. ¿Cuál es tu posición en este sentido? Mucha gente se ha quejado, pero también hay que escuchar la parte del empresariado que en muchos casos están siendo, viviendo en desventaja y siendo afectados por una competencia desleal de una empresa que no paga impuestos a una empresa regular o tradicional que está obligada a pagar impuestos sin un sinnúmero de cargas y pasivos que no lo tienen estas empresas que manejan sus operaciones. Yo creo todo lo contrario. Creo que más que grabar el e-commerce, lo que tenemos es que dar facilidades y exenciones para el fomento, para el desarrollo del comercio electrónico y conversar con esas empresas de comercio tradicional para asistirlas y apoyarlas en que hagan el crossover, en que hagan una reingeniería que les permita adaptarse a la nueva realidad de este mundo, que es el comercio electrónico, que es el e-commerce, que es la economía naranja. Además, te voy a decir algo más. Yo creo que las empresas también tienen que velar por la reforma que debe sufrir el paquete salarial en los empleados que a raíz de esta pandemia y con el fomento del e-commerce están teniendo más gastos al estar en sus casas trabajando con el tema del teletrabajo porque el empleador se está ahorrando el espacio físico donde antes trabajaba ese empleado. Se está ahorrando la energía eléctrica que ese empleado consumía en una estación de trabajo. Pero también estar teniendo un acceso a ese empleado de una mayor cantidad de horas y responsabilidades que es lo que hacía en el comercio o en la empresa porque tú ponchabas cuando tú entrabas y ponchabas cuando salías y había una regulación. Pero ahora en tu casa tú no ponchas para entrar y salir, tú estás 24-7 y yo te puedo llamar a una hora para pedirte tal o cual cosa y yo sé que tú estás ahí. Entonces, eso debe ser regulado porque tú también estás consumiendo más energía eléctrica de la que pagas tú en tu casa porque es la energía eléctrica en tu celular, todo eso. Como punto número tres, la gobernanza de la estructura tiene que ver con el tema de que la circunscripción número uno de la casa es como un Manhattan. Es como la parte de Nueva York, Manhattan, donde están todos los edificios. Aquí es donde hay la mayor cantidad de edificios, torres y apartamentos, residenciales y también plazas comerciales. Entonces, aquí en esta circunscripción número uno hay más de 875 edificaciones con más de tres niveles. Entonces, más del 50% de todas esas edificaciones no tienen escaleras de emergencias. Entonces, si tú tienes que salir rápido para protegerte de un siniestro, ya sea un incendio, un terremoto, un huracán, un tornado, cualquier siniestro, tú no tienes garantías de tu integridad física, de la seguridad, de tus familiares. Entonces, hay que legislar para asegurarse que todos esos edificios se les incluya a través de distintos sistemas que hay ahora, bien modernos, con la tecnología, los arquitectos y los ingenieros, para adaptar escaleras de emergencias a esas edificaciones. Muy bien. Para que las nuevas edificaciones que están siendo construidas, antes de darle las autorizaciones correspondientes, cuenten en sus planos con escaleras de emergencia, pero ahí se incluyen también los ascensores y las escaleras eléctricas. No nos damos cuenta, pero cada vez que nos montamos en un ascensor, estamos arriesgando nuestras vidas, porque entramos a un cajón adentro, pero no vemos afuera cómo están los cables, si están bien, en buen mantenimiento, si eso está bien asentado, si los frenos responden bien. En Estados Unidos, cuando tú te montas en un ascensor, lo primero que tú ves es un letrerazo que dice este ascensor fue inspeccionado por tal departamento, tal día, tal hora, por fulano de tal, cualquier duda, llame a este número. Y entonces tú sientes la seguridad de que te estás montando en un ascensor. Y tienen la mayoría también un número en caso de emergencias donde tú puedas llamar si tienes alguna situación de que se haya quedado cerrado o que no funcione el ascensor. Víctor, hay muchos temas que no podemos dejar pasar, que pululan en la agenda nacional, y me gustaría revisarlo todo contigo brevemente. El primero es, ¿cuál es tu parecer sobre la aprobación del 30% de los recursos de las AFP en favor de los empleados? Y si tú estás de acuerdo, ¿tu opinión sobre la ampliación del estado de emergencia recientemente aprobado por 17 días más? ¿Las puedes responder en el orden que gustes? Estoy totalmente de acuerdo con que se haya aprobado la extensión del estado de emergencia por 17 días más. Yo creo que fue una decisión muy sensata de parte de la mayoría de los legisladores que votaron. Y creo que fue una insensatez de parte de los que se opusieron porque pusieron sus intereses partidarios en medio de una campaña electoral antes que el interés general de la salud de toda una nación. Con respecto al 30% de las AFP, yo considero que es muy peligroso. Porque tú me dices a mí que es para devolvérselo exclusivamente a cada uno de los trabajadores. que es para que ellos hagan uso de ese dinero. O sea, si Lenis García tiene 10 años cotizando y tenemos 10 años descontándole de su salario X cantidad de dinero y se le ha ido acumulando en su plan de pensión y Lenis ahora decide tomar ese 30%, es una decisión que le corresponde a Lenis, es una decisión soberana de Lenis como dueña de ese dinero. Ahora, yo espero que Lenis mañana no necesite de ese dinero y que las aseguradoras de fondos de pensiones no tengan los recursos para darle a Lenis porque cuando Lenis tomó ese dinero, yo espero que sea para invertirlo, no para pagar deudas. Porque ese es un dinero para preservar el retiro, para preservar la vejez, para preservar la seguridad del retiro. Por eso es un fondo de pensión. Entonces, ¿qué pasa, Lenis? Que si tú coges ese dinero, por ejemplo, que te corresponde a ti, para pagar un pasivo, para pagar deudas, que es lo que la mayoría de la gente va a hacer con ese dinero, tú estás perdiendo parte de tus ahorros, de tu fondo de pensión, de para cuando tú estés viejita, cuando tú estés, que no puedas trabajar todos los días. Ojalá, ojalá a Lenis dentro de muchos años cuando le toque, no le haga falta ese dinero. Yo creo que si se pudiera establecer una modificación donde se le dé la oportunidad a personas que realmente tengan una condición de que puedan retirar un porcentaje X, pero por causas muy establecidas, porque de hacerlo ahora nada garantiza que en 5, 10, 15 años se repita una situación de crisis y que se vuelva a tomar otro 20, otro 30%, y al final, cuando corresponda, pues el Estado tenga una triple carga porque las personas no tengan el acceso económico a una pensión. Eso realmente es muy peligroso. Yo tengo mi parecer particular de que es difícil que esto pase en el Senado. O sea que hay mucha gente ya haciendo planes, pero hay que esperar porque el proceso ante el Congreso no se ha completado. Víctor, ¿sabes qué? En esta semana el candidato presidencial del PRM anunció públicamente que está contagiado del COVID-19. Nuestra solidaridad con él, con su familia, desde aquí lo expresamos también a través de nuestra cuenta de Twitter, pero lógicamente en el plano electoral esto genera, ¿verdad? Un escenario inédito. ¿Qué te parece a ti del punto de vista electoral? ¿Cómo pudiera incidir esta situación que acarrea en este momento y afecta al candidato del partido opositor? Evidentemente, esto cambia el escenario político de cara a las elecciones del 5 de julio. Estamos hablando que el candidato opositor va a tener que guardar un reposo, va a tener que estar en cuarentena, en aislamiento, durante por lo menos 15 días. Es lo que los procedimientos del protocolo de la Organización Mundial de la Salud establece. Y van a ser precisamente los últimos 15 días de campaña electoral. Entonces, evidentemente que eso va a trastornar el desenvolvimiento político del escenario actual. Pero, ley de la vida. El coronavirus no le pregunta a nadie para darle. Recuérdate que lo hablamos en el otro programa cuando estuvimos analizando la situación de mi hijo que le dio. El coronavirus no tiene que ver que tú seas candidato a la presidencia, que tú seas presidente, que tú seas negro, que tú seas blanco, que tú seas rico, que tú seas pobre, que seas gordo, que seas flaco. Ni siquiera tiene tanto que ver, Víctor, con aquello de la comorbilidad que se hablaba en principio. Porque recuerda que en ese punto hablamos del caso de mi hermano. No tenía ninguna precondición y lamentablemente falleció. Víctor, hay unos temas que son vitales en este proceso electoral, como es el caso del aborto. Me gustaría saber cuál es tu parecer en torno al aborto, en torno al matrimonio igualitario y al matrimonio infantil, que son temas que pululan en este momento en la agenda nacional. Cuanto al matrimonio infantil, estoy comprometido a que cuando se presente en el Congreso Nacional, votar en contra del matrimonio infantil. No creo que haya ninguna causa que justifique que una niña, sin haber cumplido los 18 años de la mayoría de edad, tenga derecho a casarse. Sabemos que en la práctica es una situación que se está llevando a cabo. Sabemos que es algo que en la práctica se está haciendo actualmente, sobre todo en puntos más apartados o en zonas muy rurales, y sabemos inclusive, Lenis, que es con la bendición y en algunos casos hasta el incentivo y padrinazgo de los padres. Pero eso no puede tener cabida en la legislación dominicana. Eso no tiene la más mínima posibilidad de resistir un análisis serio. ¿Usted no puede permitir que una niña que no haya cumplido los 18 años para tener la mayoría de edad? ¿Y entonces para qué se establece por ley que la mayoría de edad deja los 18 años? O sea, ¿qué sentido tiene entonces? O sea, que con respecto al matrimonio infantil, nosotros estamos en contra de esa práctica. En cuanto al matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Estoy de acuerdo. Y no renuncio a mi condición de... Pero tú eres muy de la iglesia, Víctor. Siempre has sido una persona llegada a la iglesia católica. Papa Francisco también. Y el Papa Francisco es el Santo Padre, su santidad, el jefe de la iglesia católica, y ha dicho que quiénes somos nosotros para juzgar la preferencia sexual de otras personas. Lenis, si otra persona tiene una preferencia sexual para personas de su mismo sexo, ese es su problema, no el mío. ¿Por qué, Lenis? Yo no voy a estar metido en la habitación de esa persona. Cuando esa habitación, cuando esa puerta se cierra, lo que pasa allá adentro en esa habitación es problema de esa persona y de con quien esa persona decide hablar. Entonces, eso no es un problema de nosotros. Entonces, tú me dirás, mira, tú pudieras argumentarme que las relaciones homosexuales pudieran tener una característica antinatura porque no permite la projeción. Ok, pero la otra parte de la humanidad, la otra parte de la población que tiene preferencia heterosexual, sí puede reproducirse. O sea que no estamos ante una amenaza de extinción de la raza humana por la imposibilidad de concebir de manera natural entre dos personas del mismo sexo. Entonces, hay ciertas situaciones, sí, que yo no te niego, que generan cierto posicionamiento incómodo, como es el caso de que un niño vea dos padres, o sea, dos figuras masculinas como padre o dos figuras femeninas. Pero entiendo que eso ya es en caso de adopción o en caso de inseminación artificial, pero ya eso es responsabilidad de la pareja, ¿no? En cuanto al matrimonio de personas del mismo sexo y el concubinato y la alianza de personas del mismo sexo, en lo particular yo estoy de acuerdo porque el respeto al derecho ajeno es la paz, respétele eso a los demás. Y no me cuestionen mi fe católica, y no me cuestionen mi feligresía, y no me cuestionen mi educación católica. O sea, que no me quieran venir con el chantaje de que porque yo respete la preferencia sexual de mi prójimo, yo tengo que ser excomulgado, de ninguna manera. Porque yo soy un hombre que profesa la fe católica, que fui educado en el Vaticano, que he sido parte del desenvolvimiento y del desarrollo de la educación cristiana de la iglesia católica y apostólica y romana, pero entiendo que las personas tienen derecho a expresar. Tú sabes lo traumático que tiene que ser para un ser humano. Vivir una farsa, una hipocresía, de estar casado con una mujer, teniendo una preferencia de atracción física, sexual, por un hombre. O el de una mujer, de tener que estar casada para aparentar ante la sociedad una relación normal, entre comillas, heterosexual, y en su interior, desear una relación... No, señor. ¿Usted cree, Víctor, que estamos preparados ya en República Dominicana para aprobar o promover una ley en este sentido que apruebe el matrimonio entre personas del mismo sexo? Yo soy de opinión que estrenemos la figura del referéndum que está establecida en la Constitución aprobada en el 2010, que se introdujo la figura del referéndum. Yo soy de opinión que lo estrenemos con el tema del aborto y con el tema de la homosexualidad. ¿Por qué? No me has dicho tu posición sobre el aborto. Estoy de acuerdo con las tres causales. Estoy de acuerdo con que cuando la vida de la mujer está en riesgo hay que sacrificarla de la criatura. ¿Por qué? Porque la mujer, al salvarse, puede volver a procrear. Pero si se escoge salvar la vida de la criatura con el riesgo de perder la vida de la madre, entonces estamos condenando a un ser humano a que venga al mundo huérfano de madre con el riesgo además de cualquier complicación que pudiera traer congénita desde el vientre de la madre. Pero además, ¿cuántos casos no hemos visto de embarazos tópicos, que tú sabes que se genera, el feto se genera fuera de la madre. Pero, y otro tipo de condiciones que son muy riesgosas para el embarazo de la mujer. Entonces, yo soy, y vuelvo y repito, que por estar de acuerdo no me vengan a chantajear o no me vengan a querer cuestionar mi creencia religiosa. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo soy un miembro de la Iglesia Católica. Yo reitero, tuve el privilegio de ser educado y formado en el Vaticano bajo el dogma de la fe católica. He tenido estudios de teología, he compartido con importantes vaticanistas que forman parte de mis maestros. Pero, mi creencia es mi creencia y yo entiendo que el ser humano tiene derecho a expresar y a convivir con una persona de su mismo sexo, si es su preferencia, y que la vida de la madre debe ser resguardada en caso de que esté en riesgo por crear una situación incómoda en el embarazo, o sea, las tres causas. Claro. Víctor, finalmente, el tiempo se nos agota. ¿Cómo crees tú, cómo visualizas tú que se encuentra el panorama político-electoral de cara al proceso presidencial específicamente? El PRM continúa e insiste en que están listos para ganar en primera vuelta, pero la mayoría de los estudios, los análisis, presentan una situación distinta a raíz de la crisis del COVID-19. ¿Tu parecer? Y con esta pregunta tenemos que concluir. El candidato opositor del PRM celebró antes de este tiempo. Él y su equipo político creyeron que habían ganado las elecciones antes del 5 de julio. Porque si bien es cierto que en un momento dado las preferencias en las encuestas presentaban al candidato opositor del PRM con una amplia ventaja sobre nuestro candidato Gonzalo Castillo, no menos cierto es que a la llegada del COVID-19, la pandemia del coronavirus, cambió el escenario completamente. Y entonces hoy tenemos un Gonzalo Castillo que todas las encuestas muestran en constante ascenso y un candidato opositor del PRM en constante descenso. Entonces, la semana pasada vino el cruce de las dos líneas y ahora el esfuerzo para estos 24 días que quedan es trabajar para lograr el 50% más uno y lograr la definición de primera vuelta. En el caso del expresidente Fernández, que es candidato también a la presidencia, se está viendo todos los días más afectado y más disminuido fruto de la polarización. El expresidente Fernández está siendo víctima de la fuerza de la polarización entre las dos principales candidaturas, la de Gonzalo Castillo en primer lugar y la del candidato opositor del PRM en celebridad. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Así concluye nuestro invitado de hoy. Siempre un placer conversar contigo, desearte el mayor de los éxitos y esperamos verte pronto por aquí. Hasta la próxima. En los próximos programas estaremos conversando con figuras políticas y personalidades relacionadas con este próximo torneo electoral. Así que no te pierdas las próximas entregas de opiniones. Gracias por acompañarnos y por supuesto las gracias a nuestro invitado y las demás personas que en el día de hoy nos acompañaron en esta entrega. Muchísimas gracias a todos y les recuerdo que aquí la opinión es justamente de quién? De todos. Hasta la próxima.